Cover el defuser Lo mataron, que fue? Acabo de prespequear Que paso weon, por que murio tan rapido? Weon me pregunta weon Lo piquearon con todo, osea el ven Dio la vuelta en el esquema Atras tuyo, atras tuyo bomba bomba Oh shit Puto te acaban de matar bien feo Mira Gustavo, ahora es un muerto